Música Que tal a todos, les habla Lick Lonnie Y es un gusto estar de nuevo con ustedes en otro tutorial de Cámara RAW En esta ocasión es el número 4 Estamos viendo nuestro capítulo número 2 de Preferencias y Formatos de Archivo Y estamos en la sección, siguiendo nuestro temario, de lo que es RAW y DNG ¿Qué es esto de RAW y DNG? ¿El DNG es otro formato? El DNG es otro formato, no es otro formato, eso es formato RAW ¿Pero qué se diferencia el formato RAW del DNG? El formato RAW es el formato que nos da cualquiera de nuestras cámaras Reflex Independientemente de la marca que utilice cada quien ¿Correcto? Por ejemplo, por eso les quiero explicar por medio de láminas Por ejemplo, esta fotografía es una fotografía RAW Y su terminación es .nef Porque esa es la terminación que maneja las cámaras Nikon Las cámaras Canon manejan otra terminación La Sony maneja otra terminación Y indiferentemente, cada cámara produce su propia terminación Pero todas son fotografía RAW En lo que concuerdan todas ellas es que nos dan otro archivo El otro archivo es donde van las instrucciones que tiene esa fotografía Este archivo es el famoso XMP ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que le hagamos a nuestra fotografía Todo lo que contenga nuestra fotografía Va en estas instrucciones Y todos los cambios que hagamos en nuestra fotografía Tienen que ir dentro de estas instrucciones O se sobrescriben cada vez que hacemos un cambio ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que siempre tenemos que tener los dos archivos Porque así nos los da nuestra cámara Y pues corremos ese riesgo Al menos a mí me pasa mucho Que a veces nada más envío la fotografía a algún lado Y se me olvidan las instrucciones O el archivo XMP Que también tiene También les quiero decir que también Estas conjuntamente tienen un peso en nuestra computadora Y no podemos perder de vista este archivo XMP ¿En qué se diferencia del formato DNG? El formato DNG Ya viene dentro de la fotografía Su formato, sus instrucciones O sus instrucciones XMP No tenemos nosotros que Andar con dos archivos Dentro de esta fotografía Ya vienen todas las instrucciones No corremos ni un riesgo Y la terminación siempre es DNG Y siempre es una fotografía RAW Que puede verse en los programas que manejan fotografía RAW No pierde ninguna calidad No pierde nada Es la ventaja Ahorita vamos a ver las ventajas O tal vez las desventajas De convertir nuestras fotografías RAW a DNG Que DNG, vuelvo a repetir Es un formato RAW Creado por Adobe Correcto ¿Qué quiere decir DNG? DNG quiere decir digital negativo Es un archivo digital ¿Por qué lo crea Adobe? Adobe dice que ofrece este formato RAW Volvemos a lo mismo Es un formato RAW Declarando que no es propietario de él Y lo ofrece como propietario abierto ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden convertir sus fotografías a DNG Que es el formato RAW De Adobe Y no se vuelve Adobe propietaria de la fotografía Ni tiene ni algún derecho Ni nada por el estilo ¿Cuáles son las ventajas de convertirlo a formato DNG? La primera, como vimos anteriormente No necesita archivos XMP Y no tenemos que estar pensando En los dos La fotografía y su archivo XMP Contiene el tamaño completo De toda su fotografía O sea, no se pierde nada Y además Nos ofrece una vista previa JPG mediana O sea, en el momento que le podemos Darle click a esa fotografía Nos va a sacar una vista previa Y la podemos ver Nos ofrece compresión sin pérdida El tamaño Comprime nuestra foto Pero no pierde nada Y su tamaño de archivo Pues es más pequeño Y eso pues nos ayuda en nuestro espacio En nuestras computadoras Y nuestros discos duros Y deben tener confianza En el archivo Este archivo fue creado Para pensando en el futuro Para, ya ven que Cada cámara tiene su Bueno, esto es lo que dice Adobe Cada cámara tiene su propio Formato RAW Y en un momento dado Cualquier marca de alguna cámara Puede desaparecer Y ya no exista ese archivo RAW De esa cámara En cambio, si todos son convertidos a DNG Siempre va a existir El formato RAW Para el futuro Y dice también Que es la única solución De procesamiento en bruto Es la mejor solución Vamos a decirlo así ¿Cuáles son las desventajas? Y esto Ténganlo en cuenta Porque tampoco estoy diciendo Que todo lo conviertan a DNG En mi caso Todo lo convierto a DNG Porque mi trabajo No me exige otras cosas Correcto Las desventajas Es convertir los archivos RAW En DNG De su propiedad O sea El que ustedes conviertan Los archivos RAW En DNG No quiere decir Que se van a volver Propietarios De Adobe Porque produjo Este archivo Como lo dice En un principio Es lo deja abierto Propietario El que ustedes De todos ustedes Y no por volverlo DNG O sea Esta es una desventaja Para Adobe Porque está ofreciendo Un archivo La otra La otra Desventaja Es que no pueden ser abiertos Por un convertidor RAW De otros propietarios ¿Qué quiere decir esto? Ya ven que cada cámara Cuando compramos una cámara Una Nikon O lo que sea Trae su propio Procesador Que para que ustedes La puedan Aclarar Ponerle más exposición Más color Trae su propio programa Si ustedes la convierten En DNG No podrán Utilizar Este programa En mi caso Personal Yo uso Puro Photoshop Lightroom Cámara RAW Y no necesito Yo usar Un Una aplicación Que trae mi cámara Que Al menos Que me disculpe Yo la considero De más baja calidad A un Photoshop A un cámara RAW A un Lightroom Entonces tengan en cuenta Estos detalles Ahora me encuentro En el Bridge Y quiero mostrarles Más subjetivamente Lo que vimos Anteriormente Esta es la misma Fotografía Solo que una Si se fijan En la parte de abajo Este es un formato RAW Pero es NEF De mi cámara Nikon Y esta es La misma Fotografía Ya convertida A formato DNG Si le doy Click A la A la A la A la A la NEF Podremos ver Podremos ver En la parte De abajo Que es de 1732 Por 4356 Y pesa 1259 MB Esta misma Fotografía Yo la convertí A DNG Y vamos a ver La diferencia Aquí Sigue siendo El mismo tamaño Como nos Vimos en las Láminas anteriores No cambia El tamaño Y si cambia El peso De nuestra Fotografía Ustedes me podrán Decir Pero es muy Pequeño Si Pero si El peso Se reduce Cuando nosotros Manejamos Miles de Fotografías Ya Esta Diferencia Si Ya empieza A ser Muy Significativa Me darán La razón La gente Que maneja Miles de Fotografías Que a cada Una Le quitemos 2 MB O 3 Pues si Es significativo A que tengamos Todas Al total Otra Cosa Que les quiero Mostrar Es que si Yo me fuera A la Vista Previa A la Vista A nuestro Menú De vista Y busco Mostrar Archivos Ocultos Correcto Si le doy Veo Vamos a cerrar Un poquito Más esto Para que ustedes Lo puedan ver Aquí se encuentra El otro Archivo De Este De esta Fotografía Nef Que es El XMP A veces No nos los muestra Nuestro programa Porque no tenemos Marcado En vista Mostrar Archivos Ocultos Estos son De caché No tienen Mucha importancia Pero Estos dos Siempre Tienen que Ir juntos Al perder Uno Vamos a perder Las instrucciones Que le habíamos Dado A esta Fotografía Vamos a hacer Un ejemplo Para que ustedes Puedan Comprender Mejor Si yo le Cambiara El Nombre A esta A este XMP Vamos a ponerle Por ejemplo Una diagonal Antes del punto Le ponemos Un espacio Y un número Uno Fíjense ustedes Que va a pasar Con la fotografía Nef Le doy Enter Y fíjense Como si Ya cambió Nuestra fotografía Ha cambiado Todas las Cosas Que yo le hice A mi foto Vamos a verlo En pantalla Grande Así estaba La foto Yo la Recorté La ajusté A ver Así Así la dejé La recorté Le puse Un poco Más Claro Inclusive Esta fotografía La utilizamos En Lightroom Para que Pudiera ser Impresa Con nuestro Papel Especial Y fíjense Al perder O cambiar De alguna Manera El archivo XMP Me regresa A esto Y mi trabajo Estaría Ya perdido Voy a regresar Entonces Fíjense De la importancia De manejar Archivos DNG Que no tenemos Que estar andando Con este Con este otro archivo Que por Por defecto No nos los muestran A veces Y a veces Podemos agarrar La foto Y decir No pues la voy a cambiar Voy a regresarlo A donde estaba Le metí aquí Un 1 Y una Vamos a quitarlo Para que vean Así estaba Ahí vuelven a estar Iguales las dos Y Si se me pierde Este archivo Va a cambiar Todo lo que yo Le haya hecho A la fotografía Imagínense De un trabajo Que les lleve No sé Muy especial Muy específico Y pierdan Este archivo Pues Definitivamente Van a tener Problemas Y mucho enojo Esa es una De las Grandes ventajas Del archivo DNG Aquí quiero mostrarles Otra carpeta Que yo tengo Y que fueron tomadas Con otra cámara Y fíjense Cada fotografía Tiene su archivo XMP Porque hemos puesto Que se vean Los archivos ocultos Fíjense Que diferente Es este A este Porque esta Es una cámara Sony Y esta es una cámara Nikon Cada una Es diferente O trae su OS TIF Y fíjense En el formato TIF También trae Su XMP No la convertía A DNG Para mostrarles Como cada fotografía Tiene que ir Con su archivo XMP ¿Cómo podemos Convertir Nosotros Nuestros archivos A XMP? Es muy sencillo Vamos a darle Doble clic Por ejemplo Vamos a ver Una que No nos olvide No sea muy parecida Para que nosotros No nos perdamos Vamos a poner esta Que dice NEF Le damos doble clic Se nos abre Nuestro Cámara RAW Nuestra ventana De cámara RAW Y en la parte De aquí de abajo Dice Guardar imagen Le hacen clic Y va a salir Esta ventana En esta ventana Dice Guardar en la misma Ubicación Entonces ya Yo lo voy a tratar De guardar En la misma Carpeta O si ustedes quieren Pueden seleccionar Una carpeta Distinta Pueden poner El nombre Del documento Y aquí está La extensión Que ustedes quieran usar Hay la DNG Minúsculas Mayúsculas JPG Pero como estamos Hablando de que Vamos a convertirlo A DNG Vamos a ponerle Esta en minúscula Y el formato Ustedes pueden poner Acá JPG TIFF O Photoshop En este caso Negativo Digital Que es el formato DNG RAW De Adobe La compatibilidad Siempre 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 Busquen El más avanzado Cámara RAW Que tengan En este caso Voy a poner El 7.1 Esto es importante Normalmente viene así Pongan este Incrustar Datos De carga rápida Tamaño Mediano Ustedes pueden ver La previsualización Que hablamos En las láminas Anteriores No podemos poner Ninguno Tamaño Completo Yo les aconsejo Porque para ver Un preview Una previsualización Con un tamaño Mediano Es suficiente Acá dice Utilizar la comprensión Con pérdida Yo les aconsejaría Que no lo hagan Incrustar Archivo RAW Original Tampoco lo pongan Porque eso Hace que Pese más Y con esto Es Lo suficiente Para que Nuestra fotografía Se pueda convertir Perfectamente Una vez Checado todos Nuestros datos Le ponemos Guardar Y nos va a hacer Nuestra conversión A nuestro formato DNG Para eso Voy a volver A cancelar Aquí Estaba yo Haciendo esto Disculpen Aquí está Y si se fijan Ya tengo aquí La misma fotografía Estas dos Esta es la NEF Y esta es la DNG La DNG Me está pesando 9.50 MB Y la NEF Me está pesando 10.96 MB Y aquí está Otra de las Importantes Situaciones De cámara RAW Hay otra forma De convertir Nuestras fotos En DNG Esto es Una aplicación Que si ustedes Le ponen A su A su Navegador Adobe DNG Converter Les va a sacar Infinidad de formas Para que ustedes Puedan descargarlo Es gratuito En cualquier lado Si yo le doy A este Fíjense Aquí está Aquí está El Adobe DNG Converter 8.30 Es gratis Y lo pueden conseguir En cualquier página O en la misma página De Adobe Espero que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Y les espero En nuestro siguiente tutorial Número 5 De Cámara Raw Para todos ustedes Hasta luego